Cuánto amor, cuánta paz y cuánta fe Tú nos diste sin pensarlo y sin saber Que en las páginas de tu historia se dibujó nuestra redención Israel, porque en ti la esperanza amaneció Y en tus brazos el Mesías fue a nacer Desde aquí te envío mi gratitud y deseo tu bendición Israel, brotará un río de alegría del campo a la ciudad Y no regresarán jamás Las sombras del pasado jugarán El lobo y el cordero Y un niño los guiará y reconocerás al fin la gloria de tu Rey Cuánto horror y cuánta persecución Has tenido que sufrir en el ayer Cuánta indiferencia y desprecio has padecido Israel, a través del destierro y del dolor Has vertido tantas lágrimas Israel, desde aquí te canta mi corazón Y mi voz te pide perdón Israel, brotará un río de alegría Del campo a la ciudad Del campo a la ciudad Y no regresarán jamás Las sombras del pasado hoy jugarán El lobo y el cordero Y un niño los guiará Y reconocerás al fin la gloria de tu Rey Si tu mal, tu castigo y aflicción Resultó ser salvación universal Cuánto más será tu restauración Y tu gloria hoy Israel Al final Y no regresarás al fin la gloria de tu Rey Oh, brotará un río de alegría Del campo a la ciudad Y no regresarán jamás Las sombras del pasado jugarán El lobo y el cordero Y un niño los guiará Y reconocerás al fin la gloria de tu Rey Y no regresarás al fin la gloria de tu Rey Y no regresarás al fin la gloria de tu Rey Y no regresarás al fin la gloria de tu Rey Y no regresarás al fin la gloria de tu Rey